Yo no sé, que la calma y dolor, esta angustia que me mata, las razas que me atrapan, estoy perdiendo. Cariño mío, vuelve por favor, que no soy el que sin ti, hoy por las noches yo no nací a vos, quisiera amarte hasta morir. Cariño mío, vuelve por favor, que no soy el que sin ti, hoy por las noches yo no nací a vos, quisiera amarte hasta morir.